hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de electrodomótica ramos continuamos entonces con el curso de wordpress en el cual estamos diseñando una página web y estamos usando la plantilla serif lite muy bien vamos a entrar entonces a la administración de nuestra página web a la administración de wordpress recuerdan era electro ramos debemos escribir aquí la dirección del subdomino que creamos verdad si recuerdan ustedes así así era y al final tenemos que escribir esto fíjense wp y un medio admin ok entonces vamos a darle un enter ahí y fíjense entramos a la administración porque ya nosotros estábamos logueados pero les vuelvo a recordar de que les va a pedir antes de entrar al panel de administración al escritorio les va a pedir su usuario y contraseña ok ustedes deben tipear ese usuario y contraseña y podrán y podrán acceder al escritorio tal como yo he accedido aquí muy bien entonces vamos aquí a actualizaciones porque tenemos dos actualizaciones vamos a actualizar bien vamos a marcar aquí seleccionar todos y aquí actualizamos los temas porque se trata de actualizar estos temas verdad bien entonces ya se han actualizado los temas y ahora vamos a instalar un plugin no vamos aquí a plugin añadir nuevo este plugin que le vamos a instalar es para crear un tema hijo entonces vamos a buscar aquí vamos a ir a buscar aquí vamos a poner chai tiene aquí en el buscador muy bien y aquí como ven vamos a hay varios plugins que se refieren a para hacer un tema hijo pero nosotros vamos a instalarle este un tema hijo es aquel tema que vamos a elegir que vamos a activar y que es una copia digamos el tema principal pero que nos va a permitir trabajar con seguridad cuando hay hay actualizaciones en los temas si nosotros trabajamos en el tema principal pues las actualizaciones van a hacer que se pierdan los cambios que habríamos hecho sin embargo en el tema hijo no va a pasar es no va a pasar eso y vamos a poder conservar todos los cambios que nosotros hagamos siempre y cuando trabajemos con el tema hijo bien entonces vamos a instalar este plugin vamos a darle aquí instalar ahora y vamos a activarlo bien ahora que ya lo hemos activado vamos aquí donde dice herramientas y vamos a buscar aquí donde dice chai teams ok bien aquí entonces estamos en la configuración del plugin child team configurator es el plugin bueno vamos a crear un nuevo tema hijo dice seleccione el tema padre entonces vamos a analizar este tema padre y bueno si vemos que compatibilidad muy bien vamos a poner el nuevo nombre en el directorio para el tema hijo lo podemos dejar así por defecto podemos dejarlo así aquí nos dice de que si queremos una hoja de estilo primaria o una una hoja de estilo separada vamos a dejar esta opción por defecto también aquí vamos a dejar esta opción por defecto también aquí vamos a dejar esta opción por defecto podemos configurar el nombre del tema podemos ponerle mi tema hijo la página web que ustedes crean el autor una descripción este es mi tema hijo por ejemplo vamos a marcar este texto porque es la primera vez que estamos configurando bien entonces ahora sí vamos a configurar el tema hijo le damos clic aquí bien bien entonces ahora vámonos aquí a apariencias temas y como pueden ver aquí hemos creado un tema hijo ven mi tema hijo lo vamos a activar le vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar con el tema hijo ya lo tenemos activo un tema hijo